Los actos violentos y disturbios no cesan en los distritos de Guamachuco y Cachicadán, ubicados en las provincias de Sánchez Carrión y Santiago de Chuco respectivamente, donde los perdedores también denuncian fraude. Las oficinas tienen que estar cerradas, el personal no quiere venir, porque tiene temor por sus vidas, entonces no podemos permitir que siga ocurriendo eso. Se le ha pedido que dejen trabajar a los miembros del jurado. Militantes del Movimiento Regional Independiente de Campesinos, Obreros, Empleados y Estudiantes Micoe y de Unión por el Perú salieron a las calles y se enfrentaron con los agentes policiales. Los efectivos del orden tuvieron que realizar varios disparos al aire para repeler la enardecida turba. Cuatro partidarios resultaron heridos. Lo primero que se quiere acá no es una situación de enfrentamiento con la policía, que ellos cumplen su trabajo y las personas que quieran realizar este tipo de protestas, como les he dicho, por favor, les que sean propuestas pacíficas para que evitemos este tipo de protestas. Un fuerte contingente policial se encuentra resguardando las oficinas del Jurado Electoral Especial, lugar donde se produjo la trifulca. La señora periodista aquí en la tirapiedra. La señora periodista aquí en la tirapiedra. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.